Pues ya estamos aquí. Muy bienvenides a este fórum 80 mundos virtual, esta nueva sesión de la modernizada librería 80 mundos en su agenda cultural. Como ya sabéis y si no sabéis pues os lo cuento, estamos celebrando noviembre como me he dedicado a la editorial Libros del CAO, una editorial de periodismo. El otro día estuvimos hablando con algunos de sus editores, digo algunos porque son bastantes. Y ayer estuvimos hablando con Anderita Aguirre, estuvo Ralf conversando con él acerca de los sótanos del mundo. Hoy tenemos aquí a Juno Fernández. Juno, muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hola a todos. Claro, porque estás aquí porque has dicho sí a la propuesta y nosotras pues están agradecidas. Vamos a presentar este Abrir el Melón, en el que ya había publicado otro periodista. Hoy lo que nos ocupa es Abrir el Melón, una década de periodismo feminista. Se dice rápido, una década, pero son 10 años ahí de pelea constante. ¿Cómo has sobrevivido? Alberto, ¿mucha batalla? Sí, bastante. A ver, estamos un poco con la pena de que el décimo aniversario ha sido este año tan rarisísimo, ¿no? Por ejemplo, otra compañera de PICA, Andrea Momogitio, su sueño, su fantasía era hacer 10 fiestas simultáneas por el décimo cumpleaños en ciudades distintas del Estado español y al final ni una sola hemos podido hacer, ¿no? O sea, ha sido como un poco bajona y justo hoy han mandado ahí la imprenta, creo que es la octava edición de Picar en papel y claro, va a ser la primera vez que no hacemos la, ¿no? Que solíamos hacer de ir a librerías, a escupas, a centros sociales, ¿no? A presentar, que era como la gracia, ¿no? De la revista en papel. Pero bueno, pues adaptándonos y a mí me ha pillado en plena maternidad, en pleno inicio de la maternidad, así que tampoco me viene tan mal, el formato virtual. Y nada, 10 años, sí, por momentos, o sea, con mucha ilusión y satisfacción y tal y por momentos, pues también, pues, cansancio. Bueno, ya iremos hablando de algunas dinámicas, ¿no? Pero justo ayer se publicó en PICARA un artículo que he escrito sobre el periodismo latín cuando una comunidad concreta que tiene unas expectativas sobre ti, ¿no? Y bueno, abrir el melón también va un poco de eso, ¿no? De por una parte poner en valor el periodismo feminista y por otra parte poner en valor que el periodismo feminista, como dice Ana Requena, no es periodismo para contentar a las feministas, pero que también es un periodismo que tiene que escocer también a tus feligresas, ¿no? Entre comillas. Mira, tenía esto anotado como un poco más adelante. Primero, quería darte las gracias no solo por acceder, que ya te lo has dado a hacer esta presentación, sino también por la responsabilidad que has asumido como periodista, como persona que trabaja en los medios de comunicación y pues esta responsabilidad que has asumido de comunicar de una manera diferente, ¿no? Los medios de comunicación son esa ventana que tenemos a lo que está pasando en el mundo y prácticamente siempre son muy sesgados, ¿no? Y creo que, bueno, estáis haciendo un trabajo excelente en esa línea de partir los sesgos y abrir un poco más ventanas. Y bueno, pues desde 80 mundos, mis compañeras y yo te damos las gracias por eso y damos las gracias a las colaboradoras de Pijara, que creo que, bueno, pues eso que decías, ¿no? Siempre están ahí estas informaciones para contentar, ¿no? Sí. También. Y no siempre la pelea es contra el mismo bando. Esto yo creo que es importante. Y tenía anotado una observación sobre el título, ¿no? Cuando hablamos de abrir un melón, esto significa que no sabemos qué nos vamos a encontrar. A lo mejor el melón no está bueno, ¿no? Pero a lo mejor sí. Entonces, claro, es una sorpresa y es un riesgo, ¿no? Y ahora está como muy de moda esta expresión de abramos el melón de, a ver, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar. Entonces, creo que es un título súper acertado. No es un regalo de pensamiento, sino más bien, pues, un apartado para la autocrítica también. Creo que te tengo congelada. Es que se cuelga a veces. Ah, vale. Ya te oigo, ya te oigo. Sí. Pues, sí, pues, sí. Pues, no, que decía que lo del título, que yo no era consciente cuando elegí el título de que es una expresión que está muy de moda y ha sido publicarlo y de repente lo veo todo el rato en Twitter. No sé, me imagino que es de estos fenómenos, ¿no? De una vez que pones la atención en algo lo ves por todos lados, ¿no? Pero sí, es una expresión que en Picara usamos todo el rato, ¿no? En plan, jo, es que eso es un melón, seguro que vamos a abrir ese melón y tal. Y, bueno, pues, eso, ¿no? Pues, un poco lo que decía, pues, el miedo a debates controvertidos, ¿no? No sé, o sea, sí, pues, que yo, no sé, o sea, creo que también estamos en un momento un poco extraño en el feminismo porque hay bastantes broncas internas, ¿no? Entonces, de repente, en las redes sociales convierten esas broncas en espectáculo. También lo convierte en el material para que medios que no son feministas, ¿no? Pues, hablen de ello a veces de forma más o menos descontextualizada, ¿no? Y, pues, bueno, pues, yo creo que sí que es un reto, pero ha sido un poco como uno de los motores, veo en mi trabajo y en el de Picara, ¿no? Identificar temas sobre los que nos parece que se tiene que hablar y que no se estaba hablando o no en los términos que nos parecía, ¿no? Y no hacerlo así de la nada, sino, bueno, periodismo feminista con ese apellido, que a veces me preguntan que por qué hace falta ese apellido, pues, porque nos nutrimos constantemente del feminismo como escuela del pensamiento y, bueno, pues, uno de los objetivos de Picara es ser un poco y de mí hacer un poco de puente, ¿no? Y, pues, eso, tanto dando a conocer los debates feministas como nutriéndonos del feminismo para que nuestra mirada a la hora de contar cualquier tipo de tema sea más rica, ¿no? O más certera, ¿no? Una pregunta al respecto. Sí. Y es si todo el periodismo puede ser feminista. Yo creo que sí, pero... Pero creo que... A la manera de la comunicación. Creo que, bueno, hay como muchas carencias ahí. Claro, sí. O sea, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, de vez en cuando nos invitan a dar clases, o sea, a entrar en una clase de periodismo, ¿no? Y me acuerdo una vez que, bueno, hicimos un proyecto conjunto con la UNRRA, ¿no? Que es, pues, dentro de Naciones Unidas la agencia que se encarga de las personas refugiadas palestinas, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos que explicar en qué consistiría hacer periodismo con perspectiva de género conflictos cronificados como el palestino y el israelí, ¿no? Entonces, una de las profesoras de la UNRRA recibió en su clase, como que se quedó un poco descontrolado. Yo pensaba que sí, que periodismo con perspectiva de género se puede hacer si trabajas en sociedad. Pero, claro, en secciones duras, ¿no? Como internacional, como economía, como política, como que no lo veo tan claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin duda se puede y de hecho hay compañeras, ¿no? Que están utilizando la perspectiva feminista trabajando en distintas secciones. Lo que ha ocurrido, yo creo, es que la sección sociedad es el cajón en el que se nos mete a todas las personas que queremos informar de realidades que no son las del sujeto dominante, ¿no? Es decir, las de los hombres, blancos, poder económico, cultural o político. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Que salvo excepciones, ¿no? Salvo pequeños resquicios que encuentran algunas aliadas, ¿no? Algunas periodistas feministas, pues si hablas de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, hasta ahora lo habitual ha sido que eso fuera en sociedad en vez de en economía, ¿no? O si hablabas de ley del aborto, lo habitual era que eso fuera en sociedad en vez de en política. Y un poco con... O de ley de extranjería también, en sociedad en vez de en política, ¿no? Entonces, bueno, pues deporte también es otro debate. Este me parece un debate interesante cuando en el deporte hay, por ejemplo, ahora que se ha muerto Maradona y hay mucho ruido, ¿no? Al menos en las redes feministas de si es problemático o no que es el idolatr, ¿no? Pues un análisis con perspectiva feminista sobre su figura, lo vamos a encontrar en deportes o lo vamos a encontrar en sociedad o lo vamos a encontrar en un suplemento, ¿no? De, yo que sé, en el mujer o yo, en el es moda, ¿no? Que muchas veces es donde curiosamente están permeando el análisis. Así que sí, pues yo creo que es imposible y bueno, pero ahí como... Que está como un poco el doble camino de, por una parte, legitimar a quienes estamos formadas y somos parte del movimiento y tenemos esta mirada más entrenada y por otra parte intentar que estos aprendizajes nuestros de forma más amplia en las redacciones, ¿no? Y en las estructuras de las empresas. Claro, porque está esta cosa de que si tú buscas un contenido y lo buscas bien, vas a saber dónde encontrarlo. Entonces, si tú buscas contenidos desde un prisma feminista, los vas a encontrar. Eso también es jugar, ¿no? Y de alguna manera, pues la intención es llegar más allá de ese cajoncito, ¿no? Aparecer en el resto de cajoncitos y que sea una cosa más homogénea, que no haga falta el cajoncito del feminismo al final. Si no, bueno, pues así es como se llega o así es como entiendo yo que se llega. Yo creo que en estos días ha cambiado mucho la... O sea, en ese sentido ha cambiado la cosa. O sea, ahí en Abrir el Melón hay una entrevista al colectivo de Gitanas Feministas por la Diversidad que el título me gusta mucho que es las que nos estamos organizando para dejar de ser Islas, ¿no? Y creo que en el periodismo feminista ha pasado también un poco eso. Que yo cuando empecé, éramos Islas. Tú conocías a la periodista feminista que había en el país. El país vasco era yo. Conocías a la del Correo, a la de Deya, hablando en medios vascos, Berría y tal, ¿no? Y luego te ibas a Madrid y conocías a una de ellas. Entonces, en los últimos años yo creo que sí que se ha hecho cierto hermanamiento que se hizo muy claramente con el movimiento de las periodistas, ¿no? En el 8M de 2016. Creo que sí que hemos conseguido visibilizarnos juntas, ¿no? Y también cuestionar la máxima hasta de la competitividad que está tan presente en la cultura periodística hegemónica, ¿no? Y decir, a ver, sí, pues a veces me da envidia y digo, joder, ya me hubiera gustado a mí hacer el curro que ha hecho Noemí López Trujillo en Neutral esta semana, ¿no? Que la tía ha hecho, pues se ha referenciado, casos, sentencias paradigmáticas que suponen un avance en violencia sexual. Buah, pero pues eso, nos retuiteamos, nos visibilizamos y pues bueno, ¿no? Como, o sea, creo que ahí eso por una parte y por otra parte yo creo que desde medios como Pícara que a veces se nos ha acusado de ser muy de nicho o muy incluso gueto, ¿no? O muy burbuja y nos dicen que somos un medio especializado, yo creo que también hemos conseguido a que se extiendan estas prácticas, entre otras cosas porque muchos periodistas y muchas periodistas freelance han colaborado con nosotras y les hemos dado algunas pautas en nuestro trabajo como editoras, también hemos tenido alumnado en prácticas y también hay periodistas que han contado con nosotras como fuentes expertas, ¿no? Entonces, bueno, también hemos dado formaciones en redacciones de varios medios, entonces, bueno, quiero pensar que sí que hemos sido una gente que está ayudando a que, lo que tú dices, a pasar de las pequeñas cajitas a una práctica poco a poco más generalizada. Vamos a volver al principio, a los orígenes. ¿Cómo surge, Icará? ¿De dónde nace? Bueno, de la necesidad, ¿no? Como siempre, pero... Sí, de la necesidad y tanto, pues nace, sí, de la crisis económica, ¿no? Desde el 2008. Yo terminé la universidad, tuve la suerte que no me lo creía ni yo de trabajar en el país, ¿no? Como mi primer empleo, que en principio yo escribía una página sobre temas universitarios, pero poco a poco me dieron la oportunidad de publicar más hasta que al final era mi único trabajo, aunque estaba como autónoma, ¿no? No me querían hacer el contrato, pero era mi único trabajo y trabajaba jornada completa, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezaron los recortes, primero nos echaron, dejaron de contar con quienes estábamos sin contrato y luego ya fueron pues los grandes despidos, ¿no? Del personal que estaba en plantilla. Entonces, bueno, pues yo me pasé un par de años trabajando como liberada en susracismo, que era el colectivo en el que militaba y, bueno, ahí ya empecé a hacer colaboraciones con medios feministas en el País Vasco, que era la revista Macunda, que era la revista del Instituto Vasco de la Mujer y la revista también del área de igualdad de un municipio, ¿no? De Ghecho. Entonces, bueno, también con el Periódico Diagonal colaboré un poco y tal, pero, bueno, tenía necesidad de volver al periodismo, necesidad vital, ¿no? De volver al periodismo activo. Entonces, bueno, por cierto, Ander y Zaguirre, ¿no? Que, bueno, puedo presumir de ser su amiga, claro, tenemos un círculo así de periodistas vascos y yo me moría de la envidia todo el rato, ¿no? Me acuerdo que cuando leí el reportaje sobre las niñas y los niños mineros en Bolivia en el que luego desarrolló hasta publicar el libro Potosí fue como, o sea, en serio, quiero, quiero volver a dedicarme al periodismo. Entonces, le lloré un poco a Lucía Martínez de Odeza, que es una profana de periodismo que siempre ha estado muy cerca en mi carrera y creo que por qué la publicación online, ¿no? Entonces, bueno, en el momento me parecía un disparate, pero, bueno, como que me puse a pensar y sí que un referente que yo tenía en el periodismo y también con colegas blogueras, ¿no? Que es, bueno, en Abrir el Melón hay un epílogo en el que hablo un poco de mi autobiografía periodística y lo explico ahí mejor, pero, bueno, como que se dieron esas sinergias, ¿no? Por una parte la gente que veníamos de esa red de periodistas y por otra parte las blogueras, ¿no? Había conocido desde mi blog personal y, nada, pues, cristalizó y nueve meses después publicamos los primeros contenidos online. Vale, vamos a pensar que hay gente que nos está viendo y no sabe qué es PICARA. ¿Cómo se desarrolló PICARA? ¿Qué contenidos podíamos encontrar en PICARA? ¿Qué contenidos podemos encontrar, de hecho, en PICARA? Pues, a ver, PICARA, sí, lo que la define por una parte es que es un medio feminista, pero quiero pensar que es un medio que rompe un poco los esquemas de lo que se espera de una revista feminista. Por ejemplo, en cuanto a la agenda, o sea, yo creo que normalmente se vincula el feminismo con una agenda muy determinada, ¿no? Que es violencia machista, aborto, prostitución, violencia salarial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los primeros contenidos de PICARA en 2010, buscaba ampliar esa agenda, ¿no? Y mi primer reportaje, que, por tanto, es el primer reportaje en Abrir el Melón, cuestionaba que cuando un bebé nace con genitales que se consideran ambiguos, ¿no? Cuando uno tiene un pene o una vagina claramente, ¿no? Una vulva, pues, bueno, como que hay un protocolo en el que a la familia pues se le sugiere que ese bebé pase, pues, por un tratamiento de cirugía, ¿no? según los casos, bueno, es más complejo el tema, ¿no? Total, pues, que el primer reportaje que publicamos, que escribí yo con Emilio Haccio, cuestionaba, hablando con activistas intersexuales, son intervenidos médicamente para encajar en esa norma binaria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos parece que es hacer periodismo feminista, pero también incluimos el humor, mucho, yo creo que ha sido otro rasgo en pícara, en los primeros contenidos con artista que estamos aquí, Virginia Ima, y con los años, pues, bueno, antes de saber a youtubers, yo tuve una sección súper divertida, el conejo de la Alicia, que llegó a verse en Sálvame, bueno, hizo una canción que se llamaba Cómeme el coño con pan bimbo y llegó a sonar en Sálvame, o sea, como que ahí también, bueno, de vez en cuando, o sea, como que nos sentimos un poco a caballo entre, por una vez, académica, pero, por momentos, pues, también un feminismo más pop, o más abiertas al petardeo en un momento dado y a que también nos conozca, pues, gente que no lee a Judith Butler, ¿no?, por ejemplo. Claro. Y entonces, bueno, pues, como abrir el melón, pues, un poco el tema de la irreverencia, el propio nombre de pícara, ¿no?, al principio yo recuerdo que cuando decidimos este nombre teníamos el miedo de que no se nos tomase en serio, llamándonos así, ¿no?, y sí que ha pasado un poco que somos las pícaras, ¿no?, y, como, no sé, si que hay esa caricatura, ¿no?, o como lo que más siempre se valora a nosotras es la frescura, la frescura, la frescura, nos han dicho mucho más lo de la frescura, ¿no?, o que reconocernos como una autoridad, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, pues, surgió como un proyecto joven y fresco, ¿no?, pero hoy en día creo que llevamos diez años, pues, de feminismo, pues, eso, de calidad, con rigor, digno, demostrando, por ejemplo, que es posible hacer un uso no sexista en la lengua sin estropear el lenguaje como nos acusan ciertos señores de la academia, ¿no?, y un periodismo transversal, como tú decías, o sea, en Picará hay periodismo internacional, hay, pues, de vez en cuando de... He terminado de hablar. Se me ha congelado como dos segundos y he dicho, espera, porque, perdón. Sí. Pero, o sea, te oigo todo el rato y creo que justo cuando vas a terminar las frases me queda así como no sé si se ha congelado o ha terminado ya. Estas tecnologías, me gustaría mucho que cuando volvamos a la vida física nos pasara esto, o sea, se nos consintiera, ¿no?, este momento de... Estoy pensando voy a congelar un momento. también la imagen, ¿no? Mola. Sí, sería guay, ¿no? Tengo 10 segundos para pensar. ¿Congelado? ¿Cuándo...? Sí, porque... No, que lo estoy relacionando un poco con... En fin, hay otros los epílogos de Abrir el Melón porque he escrito dos epílogos, ¿no? Uno es más mi autobiografía y otro se titula Razones para no, entre paréntesis, publicar este libro y ahí hablo un poco pues de mi inseguridad, de cómo también estos 10 años hemos estado muy para afuera, muy en lo público, o sea, picaras, decíamos, es que está hasta en la sopa, o sea, todo el rato nos proponían charlas, presentaciones, ir a másteres, salir en la tele en un reportaje sobre micromachismos, yo qué sé, hemos estado hablando en público todo el rato y a mí, por ejemplo, me ha lastrado bastante, ¿no? Entonces cuando decías el derecho a congelarse o cómo molaría tener esa opción me ha hecho pensar también en algo que nos preguntan mucho que es por qué no hay más mujeres como fuentes, o sea, por qué es tan difícil lograr la paridad en cuanto a tener mujeres como fuentes expertas, como tertulianas y tal, ¿no? Y yo creo que ahí está eso, ¿no? O sea, que como otro elemento de la cultura periodística patriarcal es que se espera de una fuente experta o de una tertuliana a tertuliano que sepa, que tenga respuesta para todo, ¿no? Y rápida y muchas veces sin tiempo para preparar bien, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado la opción de espera, me he quedado congelada, ¿no? Me voy a dar un ratito para pensar o para respirar al menos, ¿no? Pues justo yo que lo he relacionado con otra cosa también, o sea, esto era una chanza, quiero decir, por supuesto no estaba preparado porque no tengo un botón para congelarte en pantalla, pero me ha venido a la cabeza algo que estoy hablando con tus editores de Libros del Caos acerca del periodismo un poco más lento, de la comunicación no de la inmediatez, sino de, bueno, pues una investigación más pausada, más consecuente, a lo mejor, ¿no? por el hecho de que la relevancia no dura diez segundos y he pensado también en, claro, estos artículos han sido publicados a lo largo de diez años, esos artículos y entrevistas, porque el libro contiene también entrevistas, si los lees ahora, porque claro, te preguntas, bueno, debería haber publicado o no este libro, si los lees ahora, tienen absoluta vigencia, eso quiere decir que por supuesto no son reportajes para hoy, ¿no? Esto es algo que elogiábamos de la editorial Libros del Caos y que creo que debemos elogiar también de abrir el melón y de los reportajes y las entrevistas de Cícara, porque creo que, bueno, no son de consumo rápido, no son el caramelito para leer en el momento y que mañana sea otra cosa. Yo creo que, por una parte, lo del periodismo lento para mí es un privilegio y de hecho, últimamente me di cuenta que soy muy lenta, es porque, sí, es que, claro, yo antes era coordinadora de Cícara y desde que parí, pues bueno, he vuelto como redactora, ¿no? Porque no quería asumir responsabilidades de coordinación. Entonces, bueno, ha sido una maravilla porque después de diez años, ¿no? Hay... Opinión, Opinión, claro, pues de repente es como, guau, pues recojo los frutos y yo en realidad monté esta revista para escribir lo que me apetecía, ¿no? Entonces, qué guay. Pero claro, bueno, tengo cierto compromiso de que en cada actualización semanal de Cícara haya un tema, ¿no? Y claro, para una periodista diaria, pues tener una semana para preparar un tema es la leche, pero yo siempre voy superagobiada porque no mido, o sea, siempre tengo, o sea, me apasiona mucho documentarme, o sea, siempre me ocurre eso, que me leo 8000 cosas, entrevisto a más gente de la cuenta y luego no me cabe, lo paso fatal para reducir, ¿no? Entonces, bueno, el descubrimiento de que puedo hacer periodismo en formato libro, ¿no? Y esplayarme 200 páginas, pues una maravilla para mí y esto a qué venía, a ver, espera, libros del CAO, me he perdido la... No, te comentaba que los artículos y las entrevistas de Llenón y de Picara tienen como vigencia 10 años después, ¿no? Claro, a ver, lo de la vigencia, sí, dos lecturas, o sea, claro, por una parte al hacer la selección de temas obviamente pues me pregunté cuál es la vigencia y cuál es no, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos, si se me permite un poco ser pretenciosa, ¿no? Pero era como, ojo, pues fíjate, antes de que explotase el debate sobre el consentimiento, o sea, el de mi reportaje de Yo quería sexo pero no así es como mucho anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora que este tema está más en la agenda mediática pues me parece interesante que también a través de este libro gente lo lea, ¿no? O por ejemplo un reportaje sobre se titula Es cis sexista a decir campo de nabos, ¿no? Y habla de el uso del lenguaje para incluir a las personas trans, pues bueno, la percha informativa fue un comentario de Leticia Dolera en la gala de los Goya, pues bueno, ese comentario ya poca gente se acordará de él, pero bueno, sí que me parecía que de repente ese reportaje es pertinente en un momento en el que hay un sector incluso dentro del feminismo pues con discursos muy transfobos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que buscaba eso y por otra parte yo creo que bueno, algo que se recoge en la contraportada ya como una declaración de intenciones es darnos cuenta de que los debates son cíclicos y que hacer memoria es muy importante para no empezar los debates de cero cada dos veces. Porque claro, cuando digo no, no, tal, que ha explotado ahora el debate sobre el consentimiento es que en realidad, por ejemplo, en los años 80 dentro del movimiento feminista todavía no se hablaba tanto de violencia machista en la pareja como de agresiones sexuales y la lucha en ese momento era cambiar el código penal para que se hablase de delitos contra la libertad sexual y no de delitos contra el honor o algo así, ¿no? Que era una concepción súper patriarcal y súper moralista, ¿no? Entonces, eso, pues, como que es una pena, ¿no? Que de repente se habla de cuarta ola feminista y se habla de otra vez de que hay que cambiar las leyes para castigar la violencia sexual y como que desaprovechamos los debates que ya se dieron en los 80 que, por ejemplo, era un feminismo súper anti-autoritario, súper anti-punitivista que tenía súper claro que el objetivo no era que los maltratadores, o sea, que los violadores en este caso se pudrieran en la cárcel sino que entendían que la cárcel es una institución patriarcal y que un violador de la cárcel sale más violador todavía, ¿no? Entonces, bueno, como que también la idea con abrir el melón es un poco como, bueno, pues como facilitar esa transmisión, ¿no? Que no es de lo que yo sé sino de lo que yo he aprendido entrevistando pues a referentes feministas como Justa Montero, por ejemplo, que lleva 40 años en la militancia feminista, ¿no? Desde Madrid y ahí, bueno, pues cuento en el epílogo pues un chascarrillo de cómo en 2012 creo que fue en Picara nos atrevimos a abrir el melón de la violencia entre lesbianas, ¿no? En parejas de lesbianas y estábamos ahí como muy nerviosas y como sintiéndonos como, buah, súper atrevidas y tiempo después supimos que en las revistas de lesbianas feministas de los 80 y de los 90 ya se abría este melón, ¿no? Entonces, bueno, pues está la frase en la contraportada de que al final aprendo que ese melón que nos parecía tan novedoso o tan provocador ya lo han abierto otras antes sobre lo que se ha perdido, ¿no? Esa transmisión. Es súper peligroso cómo se abre el melón y se cierra, ¿no? Porque ayer mismo el discurso volvía a ser en una única dirección, ¿no? Y de repente en las parejas de mujeres lesbianas no es posible que se dé esa violencia, ¿no? Eso está borrado de la lucha, ¿no? No aparece en casi ninguna parte. Esto es súper peligroso, ¿no? Y se lleva... Ahí está el tema del miedo, por eso lo de abrir los melones, claro, el miedo es por algo, el miedo tiene sentido, o sea, el miedo es que, por ejemplo, Ciudadanos o Vox cuando plantean que la ley de violencia de género no tiene sentido, el argumento que dan es que hay que actuar igual contra las... O sea, que la violencia se da independientemente del género de las personas, ¿no? Y que en parejas del mismo sexo también hay violencia. Entonces, claro, por eso hay miedo a hablar de violencia entre lesbianas, porque nos parece que alguna gente puede decir, ¿ves, ves, ves cómo esto no va de género? Y claro que va de género, o sea, sí que va de una sociedad que por una parte construye a los hombres y a las mujeres distinto, ¿no? En su forma de gestionar las emociones, pero también esa sociedad patriarcal también construye una forma determinada de entender las relaciones, pues por ejemplo el control, la posesividad, tal, claro, eso sí que puede aparecer, ¿no?, entre parejas del mismo sexo, pero bueno, pues es distinto porque el agresor tiene todo un sistema, ¿no?, pues que refuerza que por ser hombre tiene conductas violentas normalizadas y las mujeres por ser mujeres se nos sitúan en ese rol de víctimas potenciales, ¿no? Pero bueno, total eso, que somos conscientes de que tuvimos ciertos melones, pues bueno, que hay miedo porque se puedan utilizar o pues eso, si ahora hablamos de los conflictos dentro del feminismo, pues eso también se puede utilizar pues para debilitarnos, ¿no? Pero bueno, aún así igual la cosa es decidir qué espacios son seguros y adecuados para tratar ciertos temas controvertidos, ¿no? Y construir espacios seguros, ¿no? También encontrarlos y si no están construirlos como este libro que acaba de publicar Orsini Press se llama Justo así, Cómo crear espacios seguros, ¿no? Y va un poco pues, no sé, es un libro muy chilo. Bueno, perdón, no, que iba a decir que por ejemplo en Pícara cuando montamos Pícara como un medio digital nos atraía mucho la participación de la gente, ¿no? Por ejemplo, en los comentarios porque veníamos de esa cultura bloguera, entonces éramos muy ciberoptimistas, ¿no? Y era, jo, qué bien un medio digital porque la gente interactuara en los comentarios, en las redes sociales y luego nos pegamos como la hostia con perdón, ¿no? de repente los comentarios era un espacio infame en el que nos entraban un montón de machistas organizados para hacernos perder el tiempo, para emitir discurso del odio, se perdían... Todos los forocochistas ahí, ¿eh? Todos los forocochistas organizaban, es que además, bueno, era muy gracioso porque, bueno, gracioso es ahora, pero de repente te enterabas de que en forocoches habían organizado un ataque, venga, que todo el mundo entre a las 11 de la noche a tumbarpicaramagazin.com, ¿no? Y una vez fue muy divertido porque nos asustamos, avisamos a la gente del alojamiento web y después vimos que la gente estaba contestando, bueno, tío, es que ese es el derby, tío, o sea, yo prefiero, yo paso, yo prefiero ver el fútbol y tal, o yo voy a ver una película con mi novia, ¿no? Y como que se desinflaron, pero sí que eran momentos así de bastante ansiedad y lo mismo con Twitter, o sea, de ser unas entusiastas de las redes sociales a que de repente en Facebook a dos por tres amenaza cerrarte la página porque has publicado unas tetas o un coño. En Twitter, insultos en masa a la colaboradora de turno por su último artículo antirracista y feminista, ¿no? Entonces, pues sí, pues los espacios seguros yo creo que es un aprendizaje nuevo, ¿no? O sea, que igual hay debates que es un problema darlos en las redes o en un medio digital y ahí en Picará arrastramos cierta culpa porque de repente cuando hemos dado, cuando hemos sido altavoz de un debate que se ha dado en unas jornadas feministas, de repente eso ha suscitado pues una respuesta agresiva pues que ha amargado, ¿no? Un debate que había sido más productivo, ¿no? O más civilizado, digamos, pero bueno. Bueno, yo también pienso siempre que cuando se despiertan estos encontronazos, ¿no? O sea, como estos discursos de odio contra lo que estás haciendo, igual es que, bueno, igual es que de verdad ha abierto el melón, ¿no? O sea, justo eso, si se da ese discurso de odio entonces es que era necesario abrir ese melón, precisamente, ¿no? Porque, y más cuando se da casi desde dentro, ¿no? Claro. Sí, en parte sí, lo que pasa es que, o sea, lo que estamos viendo que nos están enseñando las ciberfeministas es que los algoritmos, bueno, si habéis visto el documental este de Netflix, ¿no? Que se llama las redes sociales, tal, pues las ciberfeministas ya lo decían antes, ¿no? Y otra gente, pues como los algoritmos lo que buscan es que estés enganchada a las redes y para eso buscan provocarte emociones viscerales. Entonces, los algoritmos están súper pensados para que a mí me salga todo el rato lo que tuitea la feminista transfoba de turno porque voy a entrar al trapo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, claro, no es tanto, sí, escuece, pero, o sea, es bueno que escueza tal y no sé qué, pero como que las dinámicas de las redes llevan a la polarización y que, por ejemplo, a la feminista antirracista le salgan todo el rato discursos de las feministas blancas racistas, con lo cual ella también al mismo tiempo asume que el feminismo blanco en general es racista, bueno, no sé, como que se hacen esos... La retroalimentación del odio ahí, ¿no? Es tremendo. Sí. Pues mira, ya que has sacado las redes, tenía, bueno, esta idea de, ¿sabes? Los memes estos de demasiado texto que aparecen ahora en Twitter, en Instagram, ¿no? Como de paso de leer tan largo, ¿no? Resúmeme que no tengo tiempo. Pensaba en el periodismo lento también como de producir, pero también de consumir, ¿no? Esta cosa más reposada de asimilar las ideas despacio y no una cosa como de click o de leer tres comentarios más es posible de menos de cien caracteres y que ya tengas una opinión formada y que pienses que sabes todo de este tema ya, ¿no? Porque te has leído un medio hilo de Twitter, entero no, porque es muy largo y a mí me gustan mucho, bueno, me gustan mucho los libros de libros del CAO, pero también me gustan mucho estos artículos, estas entrevistas de pizarra, ¿no? Que te dejan ahí como más espacio, lo que hablabas antes del espacio, de recortar, ¿no? Bueno, pues este margen que da el formato libro para lectoras como yo es de agradecer porque, bueno, hay gente que todavía no piensa demasiado texto. Sí, yo la verdad es que otro de los potenciales de publicar en papel, Que yo soy bastante periodista nativa digital prácticamente, ¿no? Y, bueno, la parte buena que le veo a lo digital es que yo soy de hipervínculos a saco. Entonces, en 15 veces, por ejemplo, la gente, pues bueno, a alguna gente le gustó y otra era como te has pasado con las notas al pie. O sea, es que había páginas de las que las notas al pie eran más largas que la página. Entonces, bueno, esa es como la parte que he hecho en falta cuando estoy en papel que me parece que se pierden todos esos hipervínculos porque como que me gusta abrir como eso, ¿no? Ventanitas para que la gente siga profundizando todo lo que quiera, ¿no? Pero por el contrario, pues bueno, como que en un libro en papel puedes subrayar, puedes marcar una página, puedes fotocopiar. A nosotras nos hizo mucha ilusión cuando hace mogollón de años nos dijeron varias personas que utilizaban los textos de Pícara como material en las aulas o como material de debate, por ejemplo, ¿no? En colectivos feministas. Pues eso nos parece, sí, o sea, que sirva para la reflexión, ¿no? Y en cambio, pues esta cultura rápida, escuchándote, me acordaba de un medio que entras y te dice cuántos minutos vas a tardar en leer el reportaje. Sí. Bueno, a veces lo he comentado con Ander, por ejemplo, o sea, es como, o sea, en serio, ¿no? O sea, yo qué sé, no sé, o sea, a ver, que entiendo que vamos todo el mundo muy a tope y que vivimos en un momento de sobresaturación informativa, ¿no? Y que todo el mundo seguimos, bueno, no sé si todo el mundo, pero la gente que estamos en redes seguimos a tropecientos mil medios y tal, ¿no? Pero sí me chirría. Justo hoy lo he pensado con una periodista a la que aprecio un montón que eso, anunciaba un reportaje súper currado y, pero hacía un hilo, ¿no? En el que ya te destripa las claves por si no tienes tiempo para el reportaje, ¿no? Y no puedo evitar en eso ser un poco, pues sí, defensora de otro ritmo y decir, no, pues mira, o sea, espero que te interese lo suficiente como para encontrar un ratito, ¿no? Y no este periodismo rápido, no sé. O sea, es que somos mucho de buscar y potenciar ese ratito. Quiero decir, creo que vivimos en general demasiado rápido y todavía no estoy segura de quién nos mete tanta prisa, ¿no? Ya. Si no tienes un ratito al día para leerte un artículo, pues igual tienes que replantearte muchas cosas, ¿no? Tampoco es tan largo, quiero decir, Medium te dice tres minutos de lectura el artículo, bueno, pues yo qué sé. Sí, bueno, ahí está guay el tema de los distintos formatos, ¿no? Como que por ejemplo el florecimiento este de los podcast, ¿no? O sea, en Pícara, por ejemplo, una frustración que yo tengo es que todavía no hemos conseguido hacer audio revistas. A mí me apetecía un montón porque, bueno, pues pensando en las personas ciegas, por ejemplo, o personas con dificultades de comprensión lectora, pero pues también ir conduciendo o estar cocinando en casa y escuchar y que alguien te cuente, ¿no? Un reportaje de Pícara. Así que, bueno, veo más eso, ¿no? Que lo de darte masticadito, ¿no? Para que... Claro. Estaba pensando en los podcast. Tengo un montón, pero... Me pareció... Ah, una, ya. Voy a pasar un... Voy a pasar un... Voy a pasar un mensajito para que... No se os olvide que podéis haceros... Hacernos las preguntas o los comentarios a través de los comentarios del propio YouTube. Por si queréis preguntarle algo a Juni, ahora que la tenéis aquí a mano. Y lo escribís aquí y lo pasamos por pantalla. Mira, nos dice Irene Alvero que nos pasa datos que los pongo por aquí de casos de... de violencia de género. Da unas cifras y nos dice solo un caso en dos años de violencia entre lesbianas. Los datos son los datos... Bueno, viene a decir si alguien quiere utilizar esto en contra, pues, solo tiene que leer, ¿no? lo que pasa es que a veces pues es más fácil abrir la boca antes de... antes de leer, ¿no? Antes de buscar las cifras que por otra parte están bastante a mano. Es decir que... Que solo tienen que hacer clic en un artículo de tícara, por ejemplo. Si estás angelado el YouTube, ¿no? Pregúntanos algo más. Pregúntanos, pregúntanos cosas. Lo que mola de YouTube que te decía antes es que frente a la presencialidad que mola mucho más es que las personas que no han perdido así que... la vida pues pueden ver esto en disordido. Entonces, pues, siempre pueden recurrir al canal de YouTube para ver esta conversación. Siempre pueden hacer clic en la cajita de aquí abajo que os he puesto el link para que se lleven esta casa y se lean bien despacito y con calma todos los reportajes y todas las entrevistas que creo que al final es lo que mejor pueden hacer. Vaya, y que si no lo hacen empiecen a hacer picar a que ya está bien. Ya está bien el tiempo de no seguirla. ¿Qué planes tenéis? Aparte de las fiestas del undécimo aniversario. Se ha vuelto a cortar. ¿No me has oído? Oh. No. A ver, ahora. Ahora. Digo, ¿qué planes tenéis para el undécimo aniversario aparte de las once fiestas por el territorio español? Creo que os las habéis ganado. No sé si las vendéis en vuestra librería, pero estamos muy contentas con el formato que estamos sacando en papel de las minipícadas. Porque la picada en papel es un formato como muy gordote, ¿no? porque el siguiente de 100, el siguiente de 120, ¿no? Y así hasta, no sé si, suele tener de en torno a 150 páginas. Entonces, es pesada, cuesta 12 euros, creo, si no me equivoco, que, fíjate, si ando ya desconectada de la combinación. Pero, bueno, como que la revista en papel es como más para coleccionar, ¿no? Para tenerla en casa y consultarla tranquilamente. Entonces, las minipícaras, que son un formato de bolsillo y monográfico, pues nos están dando mucho juego. Entonces, hasta ahora hemos publicado sobre Defensoras Mesoamericanas de Derechos Humanos, que es un proyecto que llevamos años manteniendo en Pícara. Hemos publicado sobre amor romántico, sí, sobre amor romántico, sobre violencias, sobre orgullo LGTB, feminismo feminista y me estoy dejando otro. Y entonces, que no me acuerdo, luego me acordaré. Y entonces, para el año que viene, pues ya estamos, hay uno que es sobre locura, porque el feminismo loco y los discursos antipsiquiátricos, ¿no? Pues como que están, pues están siendo muy... Uno sobre energías, que acaba de salir a la venta, que lo hemos hecho junto con una cooperativa de energía alternativa que hay en Euskadi y Goyena y otros dos que ahora también me estoy despistando un poquillo, pero vamos, como que estamos muy a tope con lo de las publicaciones monográficas, ¿no? Que a veces viene de restitución, nos vamos... Que ha sido el tema con el que más, pues eso, también más nos han machacado y se ha dado una dinámica bastante injusta, ¿no? Que esperamos revertir un poco, que es que, bueno, como es un debate muy polarizado, la gente nos ha impuesto, nos ha asignado uno de los polos, ¿no? Y nuestra... Y siempre nuestra pretensión en realidad ha sido recoger discursos plurales, ¿no? Sobre prostitución. Entonces, bueno, pues también estamos en enero, empezaremos a preparar ese monográfico en papel. Y eso, son copilatorios de lo ya publicado en la web y últimamente son... Estamos apostando porque sean inéditos y luego ya con el tiempo subirlos a la web. Así que ese es uno de los principales proyectos en los que andamos. Vale. Eso... Eso anda, Pícara. ¿En qué anda, June? Pues June anda... Sí, pues... Yo voy andando teta todavía bastantes ratos haciendo, sí, pues eso, haciendo bizcochos sin azúcar para que la peque se las lleve a la urraescola, a la guardería. Ojo, me ha dado pena porque ahora lo que me ocurre es que voy publicando cosas y digo, cago en la leche, qué pena que no haya llegado a tiempo para abrir el melón, ¿no? Porque, bueno, pues como que hay líneas, pues por ejemplo, entrevisté a Daniela Ortiz que es una activista de colonial, antirracista, súper cañera, pues esto era muy para abrir el melón, ¿no? Entonces, bueno, pues si veis, si buscáis mi ficha de autora en Pícara Magazine, pues ahí encontraréis pues que estoy ahí a tope publicando y con libros del cao tengo también intenciones de repetir. Me han tirado los trastos para la colección que tienen de héroes y villanos, heroínas y villanas que no sé si habéis leído, pero por ejemplo de Silvia Cruz la pena sobre Lady Tiger, ¿no? Que, bueno, yo como voy a recomendar ese, aunque también está el otro de Camande, ¿no? No sé si, bueno, voy a la historia de España del siglo XIX, no es lo mío. Ni tan siquiera sé si es del siglo XIX, así que estoy quedando en rata. Bueno, total, que sí, Lady Tiger va, bueno, es la biografía sobre una boxeadora que aunque al final terminó siendo muy invisible hizo una lucha fundamental para lograr que las boxeadoras tuvieran el estatus de deportistas profesionales, ¿no? Y lo recomiendo mucho. Total, que me han tirado los trastos para aportar una biografía y, bueno, no voy a destripar mucho, pero les he propuesto una figura de la historia del País Vasco que por una parte para mí requiere de una revisión desde el transfeminismo, ¿no? Y por otra parte también desde la lucha anticolonial de Latinoamérica. Entonces ahí lo dejo. Es un personaje sobre el que creo que hay confusión a la hora de si se le trata como mujer o como hombre y si se le encumbra como héroe o heroína o como villano-villana, ¿no? O se le reconoce como villano-villana respecto al colonialismo. Así que, bueno, con esas pistas está súper fácil saber quién es, pero todavía no, o sea, planteé un poco el proyecto porque creo que para el año que viene a finales igual espero que se pueda ver algo ya. Poqueta, Poquet, mira, a propósito de eso, de los tiempos, te paso un poco. No sé si lo puedes ver, claro, es esto, ¿no? Como que sin prisa pero sin pausa tampoco, ¿no? Y yo te veo, es que claro, te veo tan a tope que cuando te... se da esa paradoja pero sí que es verdad que yo con el embarazo y tal como que me entró un poco esa disonancia, ¿no? Porque me lleva a estar en 8000 frentes y era, o sea, pero luego para llegar a fin de mes hacemos un montón de... damos cursos online, hacemos proyectos de autoridad de comunicación y género, giras para presentar la revista, no sé qué, ¿no? Y todo el rato con el agua al cuello y yo sentía que lo que más hacía en el día era contestar e-mails pidiendo perdón, de perdón a que haya tardado tanto en contestarte. Tardas los días en contestar un e-mail, ¿no? O sea, como que siento que cada vez hay más expectativa de respuesta automática, ¿no? Y yo sí que de repente encontré como una gran disonancia entre que en el feminismo está el centro, ¿no? Pues también todo este movimiento de decrecimiento, no sé qué, con luego, pues, naturalizar el estrés. Entonces, yo creo que el periodismo es una profesión que muchas veces, o yo al menos, lo hemos vinculado a la adrenalina y al estar enganchada a la adrenalina que al final es estrés muchas veces realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, encontrar igualmente excitante el, pues eso, en tomarte el tiempo para reflexionar, para escribir, para releer, releer, ¿no? Y que la gente también lo pueda degustar, ¿no? Tranquilamente. Que no es al final un producto caduco, ¿no? Como decíamos antes, que no tenga un límite temporal de 24 horas, me parece que es lo que más pesa ahora. que como me gusta tanto lo no inmediato, pues valoro mucho ese tipo de trabajo y ese tipo de reportajes. A mí me agobia mucho esta velocidad, se genera mucho estrés, por ejemplo, me genera mucho estrés, por ejemplo, la velocidad del mundo editorial, ¿no? entonces pues imaginan prensa. Para mí es una cosa descabellada, ¿no? Sí. Jo, no sé cómo lo ves tú, pero claro, la sobreproducción, bueno, por cierto, la ilustradora de las portadas de Diez Ingobernables y de Abrir el Melón es Susana Martín, pues es Susana Martín, dibujante de cómics y tal, ¿no? Y una de las preguntas manidas que le hacen es si es difícil publicar siendo mujer, ¿no? Si es difícil publicar haciendo cómic y siendo mujer, ¿no? Y ella, claro, o sea, como que hace referencia a la sobreproducción, o sea, hasta ahora mismo, en general, yo diría que es bastante fácil publicar, o sea, porque la mayoría, o sea, las grandes editoriales están sacando libros como churros a una velocidad y muchas veces sin un cuidado en la promoción que se le da al libro, ¿no? O sea, se agota, o sea, tienen un ciclo muy, 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 con cierta inquietud como personas que no vienen del periodismo ni de la literatura, pues bueno, o sea, en el feminismo, por ejemplo, en los colectivos LGTB, o también otro fenómeno es que periodistas que han sido despedidas o despedidos de los medios, por ejemplo, la gente que ha salido de Playground, ¿no? Están publicando, ¿no? Y publicar en formato libro es, bueno, como una alternativa de trabajo interesante, pero al mismo tiempo eso, como que siento que también hay una lógica, bueno, tú como librera me podrás decir mejor, ¿no? sacar novedades, novedades, tú, 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 y luego muchas veces las autoras te cuentan que no se han sentido cuidadas en el proceso, ¿no? y frente a eso, pues pequeñas editoriales como Libros del Cao, pues que tiene un número limitado y que, bueno, que yo estoy disfrutando pues del mimo en el proceso de edición, en el de corrección, en el de promoción, ¿no? Y, bueno, para mí es una gozada y ofreciendo condiciones, como ocurre también en los medios, condiciones más dignas porque con grandes editoriales nos hemos visto negociando pues que sé que para la autora o el autor sea el 7%, ¿no? Por ejemplo, cuando lo habitual es el 10%, que tampoco, no sé, ¿no? Que tampoco que sea una cosa, ¿sabes? Claro, y ves ahí los grandes grupos editoriales, claro, que por eso son grandes, ¿no? Porque se basan en la explotación de la autoría, pues eso, presentándote contratos, pues absolutamente pues inaceptables, ¿no? Sí, bueno, y luego está la cosa esta, me has dicho tú, sabrás claro como librera, es que las, igual que pasa con el artículo rápido, pasa con el libro de la novedad rápida, ¿no? Que pasa aproximadamente, esto no es una exageración, aproximadamente 3 días en una mesa de novedades antes de ser movido pues unos centímetros, ¿no? Por lo menos. Quiero decirte, a la semana ese libro ya no está en esa mesa de novedades, porque han llegado 7 millones de novedades más, quiero decirte, al año ese libro no existe, ¿no? Y esa velocidad a la que estamos acostumbrados a consumirlo todo, pues se da también en la comunicación y también se da en los libros. Yo es que lo veo clarísimo en la producción de literatura o de ensayo así rápido, ¿no? Publicado por los grandes grupos, es como si tuvieran una máquina de hacer churros. Y si cuando cuando se salen de la cesta, bueno, pues el que ha quedado fuera, pues ya está, ya no recuperan, ¿no? Jamás. Por eso por eso elegimos libros del caos como editorial del mes, entre otras cosas, porque la elección de la editorial del mes siempre va acorde a bueno, que tengan más o menos la misma filosofía, más o menos la misma manera de entender el mundo del libro que tenemos en los 30 mundos y bueno, se ajusta, se ajusta a los del caos, a esta, entre otras cosas, a esta pausa y a este mimo y a este cuidado y a este respeto a autoras y autores y al final al producto que tienen en el catálogo, un respeto a su propio catálogo, una coherencia indiscutible, ¿no? Al final que es lo que apreciamos de una editorial en esta casa y ese trabajo pues más pausado, más con ese mimo, claro, lo vemos clarísimo, ¿no? En libros como Diez Ingobernables o como Abril el Melón yo lo veo súper claro y en la colección nueva en la que yo no voy a publicar dentro de poco, para mí un año es como súper poco en términos editoriales Esa colección también es también es muy guay, estaremos ahí esperando ansiosas, un año la ansiedad editorial no es nada. Nos decía Irene Alvero que no quería preguntar porque no quería que nos repitiéramos porque se ha perdido la mitad de la entrevista creo que porque nos ha buscado la entrevista en Instagram que es donde hemos echado algunas otras Irene no pasa nada porque como decía antes el vídeo se va a quedar en YouTube y lo podéis consultar cuando queráis se va a quedar para siempre a no ser que June nos diga quiero retirar mi imagen del perfil de 80 mundos esto se va a quedar aquí forever así que podréis consultar podréis retroceder reestuchar podéis darle a pausa para tomar nota de las recomendaciones que hace June y de los nombres de los artículos que cita de la revista y del librito pero yo sobre todo os recomiendo que le echéis mano abrir el melón porque aunque la hayáis seguido en las publicaciones de Tífara estoy segura de que os habéis perdido algún artículo o alguna entrevista entonces lo vuelvo a enseñar para que se os quede te vuelvo a enseñar para que se os quede ahí en el ojo y si no le dais click a la cajita pues que cuando vengáis a vernos a la librería os hagáis con él porque porque como libro o sea como libro también tiene mucha coherencia creo que has hecho un trabajo de recuperación también muy chulo te doy la enhorabuena porque yo te había me dice Irene perfecto porque se ha perdido la mitad de la conversación yo te iba siguiendo y había leído los artículos de las entrevistas no todos pero entonces he agradecido mucho esta recopilación yo me espero de corazón que cuando se pueda viajar y cuando estés en mi posición de hacerlo te podamos tener por aquí en el fórum presencial de 80 mundos ojalá sea con esa con esa novedad de dentro de un año en libros del cabo y podamos hacer algo guay por aquí mientras tanto pues ha sido un súper placer hablar contigo te doy las gracias otra vez desde la admiración y te doy las gracias por el trabajo que habéis hecho y que vais a seguir haciendo estoy segura y con muchas ganas de sentir ese calorcito y de estar ahí en las librerías y bueno también eso como que veo que el gremio de libreros y libreras y los medios de comunicación alternativos pues estamos en momentos delicaditos y que bueno que se organizen estas cosas para apoyarnos mutuamente y bueno también quería terminar un poco pues con ese mensaje de que de que en la medida de lo posible la gente esté cerca de estas profesiones de estos proyectos que que es difícil mantenerlos pues de forma autogestionada y muchas veces en precario entonces bueno pues cuando me preguntabas en qué ando pues también acabo de entregar un reportaje sobre reproducción asistida que es otro de los temas que está presente en el libro y que me flipa para 5W para revista 5W también en primavera entregué un reportaje para la revista Altair que todavía no se ha publicado porque precisamente el confinamiento y toda esta crisis de la pandemia está siendo un reto para medios como Altair que son medios de viajes y que están interconectados con otros bueno pues o sea que todo gira en torno al viaje ¿no? en Altair entonces bueno como que sí claro pues bueno como que que sí que veo pues bueno pues inquietud en el sector en Picará por ejemplo estamos bien porque nuestro lema de décimo aniversario es poquito a poco ¿no? hemos crecido poquito a poco y venimos de tal precariedad que ahora nos sentimos bastante consolidadas y con 2.800 personas apoyándonos con una cuota anual o mensual pero bueno eso pues que os animo a comprar en librerías a comprar libros de pequeñas editoriales y a suscribiros a medios que estamos haciendo un periodismo distinto también ¿no? y a otro ritmo creo que hay una especie de corriente de autoconciación para esto ¿no? de consumo también de consumo de medios así que yo espero que se asiente y que la estoy viendo sobre todo en este año ¿no? en este 2020 apocalíptico que estamos viviendo veo que de repente muchos cerebritos han hecho clic y han dicho pero si tengo si tengo los medios tengo la forma de hacer esto de otra manera pues me había pasado pero ahora que le hemos dado al pause pues vamos a ello y yo lo estoy viendo y desde aquí pues estamos un poco ahí ¿no? celebrando ese cambio pero como es pequeño todavía pues esperamos que sea más así que yo desde aquí pues como siempre os animo a que consumáis pequeño consumáis cerca y os informéis bien y para esto pues están estos medios que hacen un trabajazo casi a la sombra muchas veces bueno pues un gustazo June nos vemos prontito espero vale venga vaya bien chao